La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y la presidenta de la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana, Alicia Aragón, han presentado el concierto que la orquesta ofrecerá el próximo jueves 27 de julio, a partir de las 21.30 horas, en la Plaza de Jesús Nazareno. Presentar una de las actividades, otra de las tantas más que presentamos para esta oferta cultural aquí en Chiclana, y es una más, pero además una esperada por todo el público y por toda la gente, y es el que, aun cierto, que ya nos tienen acostumbrados a presentar, pues esta orquesta joven de Chiclana, que trabaja, no porque sean jóvenes, tienen menos valor, sino que son un potencial importante, porque son gente sobradamente formada, y que además nos traen siempre una propuesta muy innovadora, y la verdad que muy trabajadas, y con un atractivo importante, pues para estas noches de verano, en que la gente sale a la calle y pues también consume cultura. Así que voy a dejar ahora a Alicia Aragón, que es la presidenta de esta asociación, y que ya nos va a hablar un poquito de qué es lo que nos van a traer y qué repertorio, pero que invitamos a toda la ciudadanía, como no puede ser de otra manera, y a toda la gente que viene a visitar Chiclana, que se acerque a la Plaza de Jesús Nazareno, a las 9 y media, el jueves 27, y seguro que van a disfrutar un montón, porque lo trabajan, lo preparan con mucha interesa, y con una labor muy importante detrás, sabiendo que no siempre tienen el tiempo que les gustaría para poder hacerlo, pero que no les hace falta. Muy ilusionada y con muchas ganas, que estos conciertos que montamos nos llevamos durante todo el año practicando los sábados, y ahora que es la fecha, pues estamos un poquito más a tope, el concierto consta de obras clásicas, siempre en nuestro perfil de orquesta, pero con obras actuales para acercarnos a todo el público, que todo el mundo la pueda disfrutar, que a todo el mundo le guste, que no sea el gran tabú de la orquesta, que la gente le echa un poquito para atrás, y que a todo el mundo os animamos, siempre hacemos, por suerte, nuestro lleno, y ojalá otro año se repita. Este es el primero que hacemos, que es el 27 de julio, y el 11 de agosto tendremos otro, ya que la orquesta está haciendo un campamento de música, y se finaliza con otro concierto. Así que esperemos que lo disfrutéis, es para todas las edades, para todos los públicos, venirse con los niños, aprovechar que las 9 y media después de la playa, que no hay nada que hacer, los que estén de vacaciones, pero bueno, es una hora, así que espero veros allí a todos y que disfrutéis tanto como nosotros, porque cada vez que hacemos un concierto damos parte de nuestro corazón que ustedes lo compartan con nosotros. Una cita que regresa como cada verano al centro de Chiclana, y en la que el público asistente podrá disfrutar de las interpretaciones de piezas de música clásica, pero también de bandas sonoras y adaptaciones, con el objetivo de llegar a todos los públicos, y que volverá a desarrollarse el próximo 11 de agosto.